Nos están guachando nueve personas Pero no escriben ¿Qué pasó ahí? Si no escriben les voy a poner anuncio de tres minutos A la madre Tres minutos Y si lo puso el güey No, si lo puse cuando jugué a Bully Ah, ese juego está bien chido Se juega está chido Además que no lo juego ya Porque me jugué como unas 16 horas El juego y quedé como que No quiero más Lo compré en oferta Y lo quise O sea, lo esperé con ansias O sea, te imaginas la mamada mía De jugarlo un día entero Y de repente Aburrerte el pinche juego porque te atasquea No, no Me la mamé feo No vuelvo a hacer eso, ni con los Halo A mí me gustan mucho los Halo A mí también Pero me gusta más el Necaxa Adiós El Necaxa De la neta no le voy a ningún partido Del país Para que no haya pleito Yo sé, güey Pero ya no te han aferrado ¿A quién le vas a Necaxa, bro? ¿A quién le vas? ¿A la América? ¿O al Monterrey? Gracias, aquí ahora cierras Monterrey Gracias y gracias No, me caen muy gordos, güey Los de Monterrey Los de Tigres, güey Fíjate que Tigres También está Perro Tigres Y Monterrey están perros América también Sí, sí están perros Pero pues Son muy gordos Bueno, me caen gordos A mí me cae gordo La Ochoa Por las manotas que tiene ¿Quién? El Ochoa Loco, es que me da risa Los memes ¿Tu guardaí no te lo tenías, crack? Le dibujaron unas manotas Todo eso, dice Ah, el Tibu El Tibu y el Barbie Este es nuevo El Gang Rosai Ah, no mames No me voy a decir Quirogénico Yo le empato, güey Ahí está No, Quirogénico no Camino de sangre por lo menos ¿A huevo? Muy buen empate Muy buen empate El The Cleaner 3000 Penana Puso ¿Qué puso Penana? Un cafecito Con manos Una taza con manos Estoy alejado de la compu Y Bueno, recio Este es un laxito La perra es el laxito Ah, ¿Qué pedo? ¿Cómo me tocó? Lo siento, güey A ti ir a matar A ti ir a matar A ti ir a matar No mames ¿Aguantó eso? Buenísima Mátalo, mátalo, mátalo ¡Qué buena Ucrania! ¿Tienes el apoyo de Estados Unidos? Sí, por favor Mira este cabrón No se muere, güey No mames Ese dice anda perdido, güey No sabe lo que está haciendo Uy, paz Lo confundí Lo confundí con el otro Que está el otro No tiene No había visto Escucha otra vez Ah, tenía los dos aquí No se lo pide Bide Ay wey, se me ha mucho que pegue Gracias bro, gracias bro Pa' la orden y pa'l desorden Como les veo Ay wey, un disparo y me deslizó Es un wey que bajó bien aquí en contra de Lancer eh, pero durísimo wey Va a ser al Luis Ah, la Barbie Creo que era la Barbie Sí, la Barbie Nuestro destino se espera Oye Barbie, no estabas en el penal Jajaja, la Barbie Jajaja, este wey Jajaja Es de chill Que ha pasado al rato me desaparece No mi bro Es de chill, es de chill Pa' que quieres Ya, valió peli eh Ah, su madre Ah, qué pedo, si le estoy apretando la X wey, no vamos a ver No se me Thank you I love you Dejaron tirado al resure we no mames Está, estaba tirado Estaba tirado Pues ni pedo Vamos a apoyar Está muy loca la Barbie, no? Está muy loca la Barbie, no? Ah, ahorita le ponemos a su Ken No se me va a volver a mi tirado Hijo de su pinche madre Ya la cagué, ya la cagué Tiene la cagué Olé puto Uy, 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 uy Pítale, que puedo en encima wey Uy, gracias wey Buena, yo voy por su pinche líder wey Jajaja, olé puto Hijo de su madre, cómo va a ser eso, bro? Voy a ver la repetición wey Uy, qué buena pelota wey Si se la pegue bien wey Aquí tengo dos Baja 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 wey No mames no se leo mi tiro wey No mames No mames como pega ese men eh Los pozos de esclavos necesitan cuerpos Sigan así y se unirán a ellos Pega machín ese wey El Sushimo El Sushimo Lo vamos a llevarle a verga Que mamada eh Que mamada wey Donde vas puto Si cae si cae si cae si cae si cae si cae El huevo que si cae Hijo de su mamá están todos ahí wey Están todos ahí wey bien metidos Como les gustan Una granadita por ahí en packetine Oof oof Ir contra uof Añenca Si cae si cae si cae si cae si cae si cae o concise Oof Si cae si cae si cae si cae a su madre anda en promo este cabrón a eres mío muy buena a ver si no le mandan mensajes al mental de que si es cos ya está acostumbrado el güey eso es de verga la raza